El regreso de Javier Chicharito Hernández a la Premier League es inminente. Finalmente es el West Ham United, el equipo elegido por el delantero mexicano para continuar su aventura europea que comenzó hace ya 7 años desde que arribó al Manchester United. La estadía de Chicharito en la Bundesliga con el Bayern Leverkusen en la última temporada fue perdiendo gas, incluso ya no era considerado como titular en los últimos encuentros. Javier Hernández no mostró la misma capacidad goleadora como lo hizo en su primera campaña con las aspirinas y concluyó el ciclo con 13 goles en su cuenta personal, para ser exactos, la mitad de los que logró en su primer año en Alemania con 26 anotaciones. Y sí, probablemente era necesario un cambio para el mexicano que ya no tenía su lugar asegurado en la titularidad del equipo con el alemán Heiko Herrlich en el banquillo de las aspirinas. Ese divorcio, esa dolorosa separación con el Everkusen se veía venir. Y como en cualquier relación que llegue a su fin, por ahí dicen que un clavo saca otro clavo y si es con ayuda de un martillo, el asunto es más fácil de digerir. Pero las apariencias engañan, ¿eh? Pues aunque Chicharito retorna a una de las mejores ligas en todo el mundo, habrá sacrificios de por medio con tal de tener minutos de juego. En la última temporada, los Hammers terminaron en la onceava posición, por lo que no habrá Champions ni Europa League de por medio. Pero la balanza puede inclinarse a favor de Chicharito si demuestra de nuevo su olfato goleador durante todo el torneo, frente a potencias como el campeón Chelsea, el propio Manchester United, el Liverpool o el Arsenal, solo por mencionar algunos. Entonces, los resultados y el tiempo dirán si habrá valido la pena la metamorfosis que ahora llevó al mexicano a transformarse en marcillo. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya están a Blas con el América para regresar al nido.